... Good morning, cherry lovers... ...¿Cómo? ...cherry lovers... ...amantes de las cerezas... ...por si alguien no controla... ...gracias, entiendo que lo dices porque estamos en un campo de cerezas... ...efectivamente, así es... ...y hoy hemos venido a tratar con herbicida... ...la línea de plantación, donde vamos, la fila donde están los cerezos... ...y donde tenemos el riego... ...que todavía no hemos dado ninguna mano este año... ...porque es ahora el momento en el que está la hierba... ...empezando a brotar otra vez, después del letargo invernal... ...y antes de ponernos a regar... ...para evitar que haya más hierba, o esté más grande... ...pues vamos a aplicarlo con la pantalla. Genial, ¿y las cerezas cómo van? Hostia, pues... ...aquí ya se ven muy adelantadas además... ...porque es una varía muy temprana... ...y en sí el campo está en un sitio... ...que es muy temprano también... ...y bueno, uno que se vea bien, es que... ...mira cómo están... ...que es que han tenido una floración... ...porque están tirando los pétalos... ...habían tenido una floración espectacular, ha sido... ...intensa, corta... ...y todas las flores... ...tenían el rabillo súper largo... ...que eso es muy buena señal... ...cuando una flor... ...cuando tiran los pétalos... ...le ha quedado el pedúnculo muy largo... ...muy largo... ...que es el futuro mango de la cereza... ...es buena señal... ...y mirad la cantidad de cerezas que hay aquí... ...las cuales esperemos... ...y yo creo, por lo que veo... ...que no vayan todas para adelante... ...y diréis, pero si lo... ...bueno es que haya muchas... ...no, pero como todo... ...daos cuenta que si ahora son así de pequeñas... ...y están pretas... ...pues cuando se tienen que hacer gordas... ...como se ponen... ...y para enfermedades y para todo es peor... ...esta cereza tiene que hacer un calibre... ...30, 32 o 34... ...que es que estas se hacen muy gordas... ...pues, tienen suficientes. ...pues vamos a aplicar el herbicida en la línea... ...no, que en algunas líneas todavía hay poca hierba... ...porque aquí este rincón cría menos... ...pero lo suyo es aplicarlo cuando está pequeña... ...porque con menos sulfato y menos agua... ...lo hacemos mejor... ...y si la hierba está alta se hace muy mal... ...mejor que esté así, así baja... ...y como veis, es un sistema diferente... ...al que utilizamos en el cereal... ...como vimos la última vez... ...que estamos aplicando en campo abierto en cereal... ...con una máquina grande de 12 metros... ...pero aquí en este caso tenemos que reducir... ...esa zona de aplicación... ...pues hay gente que la hace en 30 centímetros... ...otros en 50 un poco... ...esta pantalla es bastante grande, pero vamos... ...y hacemos un poco lo que es... ...debajo de la copa del árbol... ...y sin... ...y bueno, esto lo abrimos así... ...y así, evitando que el herbicida suba hacia arriba... ...y lo pueda tomar el árbol... ...lo localizamos bien... ...en la línea de riego... ...y con una... ...y con muy poca agua... ...tratamos muchísima superficie... ...y esto es muy sencillo... ...ahora simplemente... ...le damos a la toma de fuerza... ...como en cualquier... ...cuba que tenemos de dar... ...bueno, lo que necesita presión... ...y abrimos el grifo y ya está... ...es que es muy sencillo... ...y aquí llamamos un producto... ...que es glifosato... ...que es una herbicida total... ...que lo que toca... ...no lo va a eliminar... ...más... ...un pre-emergente... ...que es pendimetalina... ...para evitar que no salga más hierba... ...porque además en este campo... ...tuvimos muchísimos problemas con la grama... ...y... ...y vamos... ...incluso hasta se regaba mal el campo... ...porque nos tapaba los goteros... ...y todo... ...así que... ...hay que coger la hierba... ...a tiempo... ...esta dirección se da mejor... ...porque como viene el aire de arriba... ...de la otra manera nos lo levanta el sulfato... ...así nos... ...nos lo aplica mejor... ...vamos a tener que parar, eh... ...y eso... ...porque... ...hasta hace 5 minutos hacía un poco de aire... ...pero es que ahora... ...hace demasiado... ...y me falta esta parte del campo que está más alta... ...y que hace mucho aire... ...es que ahora ya sí que se va el sulfato donde quiere... ...y no es plan de eso... ...porque hay que aplicar bien... ...y es tontería hacerlo... ...hacerlo mal... ...aún encima fastidiar algún árbol... ...y... ...y no hacer la faena en condiciones... ...y dejarnos la hierba... ...así que... ...pues lo dejaremos... ...por el final de la tarde o para mañana y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está... ...y ya está...